Primero me dieron alas Y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre Que cuerdas le pueden dar Yo no soy Juan Colorado Pero soy de Michoacán ¿Cuánto costará la sierra? De Michoacán a Colima Yo traigo entre ceja y ceja El aguaje de Aguilillas Ahí los gallos son finos Y las muchachas bonitas Ya no gasten en radares Ni destrozando mis pistas Yo soy una ave nocturna Y aterriza en cualquier mitad Además el día que caiga Caerán muchos de allá arriba Suenale carnavalito Soy Tarasco hasta los huesos Me sacaron de Chirona Porque así les convenía Caletino grande el saco Y me borran de la lista No más vuelvo de Chicago Y a la espalda de esas fuitas Por unos dedos traidores Tuve un fracaso en Uruapa También mi linda borrada Me pongo allá por semana Yo soy Tarasco efectivo Pronto lenta es su pago Ya no gasten en radares Ni destrozando mis pistas Yo soy una ave nocturna Que aterriza en cualquier mitad A ver, es el día que caiga Caerán muchos de allá arriba Tristosa Esta casa ¿Sorbitda? ¿Se traeban? ¿Se traeban? Ya pedo